Esto, si lo llegan a hacer Magia, melee y range Pegarían un chorro Demasiado, te pegarían muchísimo más Ok, profeticemos Desde que salió Necromancia Lo que pasa Es que Necromancia llegó muy roto O sea, Necromancia Llegó a hacer el doble de daño Que harías con Magia, con melee y con range Hizo que el juego estuviera Muy desbalanceado O sea, ahorita ser Necromancero Es mucho mejor que ser No sé, el mejor mago del mundo Un Necromancero normal Es mucho mejor que cualquier mago del juego Y mucho más fácil, porque Una vez que entiendes El sistema, honestamente necesitas 3, 4 botones para jugar con Necromancia Y para jugar con Magia Necesitas 20 botones, para jugar con melee 30 botones, etc, etc Entonces Pues obviamente La idea era que Necromancia Llegara a tomar protagonismo Ok Y ahorita vamos a profundizar Cuál es el futuro De los 3 estilos de combate Que le va a pasar a melee A magia y a range Que de hecho son cosas positivas Ok, vamos a ver aquí Primero que nada Estamos en el Twitter De Mod Ryan Que es uno de los trabajadores Programadores del juego Este señor lo que hace Es que se pone a mejorar Lo que viene siendo El PBM de Necromancia Es lo que está trabajando El ahora en este momento Para empezar Aquí está su primer post Dice Nosotros podríamos Acomodar el buffo De barras De esta manera Donde del lado izquierdo Estén tipo Las auras En la familiar Aquí podría ir tipo El Overload El Screenshow El no se Grimore Bla 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 Y de este lado Los buffos de PBM Como para que quede más Este Conciso Y por ejemplo Podrían unificarlo El timer O sea que por ejemplo No sé Si deciese que Te caen 5 minutos De Overload Podrían 5 minutos De Overload Y de Grimore Yo que sé Etcétera Etcétera Esto es una idea Nomás que se le salió A él ahorita Es una idea rápida De hecho Se le fue hace 5 horas O sea prácticamente Si yo me voy acá Al juego Que estén estas barras Aquí así nomás Hacia los random Que estén más organizadas Ok Esa es una idea Esto de los conjuros A mí se me hace muy interesante ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo Si tú juegas Runescape Para sacar los 3 conjuros Lo que tienes que hacer En Necromancia Es que tienes que picarle A uno Y luego después A otro Y luego después A otro Lo que hace Que pues Me demoré Casi 3 segundos Haciéndolo Entonces Este cuando nació Este ya estaba Ya tiene 2 segundos De vida Desde que estuvo Etcétera Entonces Lo que quieren hacer Ahora Es que los que tengan Nivel 99 Necromancia Los puedan sacar Y por si acaso Si estás tú En combate Aquí Y quieres sacar Uno de estos familiares Te cuesta adrenalina Entonces Cuando no quieres Que te cueste adrenalina Es cuando Estás fuera De combate Entonces Este botón Funcionaría Fuera de combate Que funcionaría Más o menos así Que sería Army O sea El ejército De los De los conjuros Entonces tú Podrías Escoger el conjuro Y luego Le podrías Customize Y lo pondrías Aquí de este lado Exactamente O sea La habilidad Ya podrías tener Tipo 2 o 3 Los que tú quieras Sacar de conjuro De hecho Aquí algo que llama La atención Es que hay un candado O sea Que viene un cuarto Conjuro En un futuro Probablemente Y así se vería Nivel 99 Y lo que decía Ahorita Que estaría Es que debe estar Fuera de combate Self target Si no No lo podrías Sacar Me gusta Y también respetan Las ectoflasmas Que necesitas Eso me gusta Ok Vamos a ver Que más está por acá Otra vez Necromancia Aquí en esta parte Lo que pasa Es que tú Cuando tienes Las stacks De El de adrenalina De De las boli Lo que sea Y las de La necrosis Ahora están pensando En ponerlo así Por ejemplo Serían 2 4 6 8 10 12 Necrosis En vez de verlas De la siguiente manera O sea Aquí lo que pasa Es que en este momento Yo tengo 4 necrosis Yo tengo 12 necrosis Ahora Que serían 6 stacks De 2 Entonces Como lo quieren hacer Es que Que sea así O sea 2 4 6 8 10 12 Me gusta más El de la izquierda Que el de la derecha Aquí en la de la derecha Sería 2 de 6 Y aquí Me gusta más El de la izquierda Honestamente Muchas gracias Signo de exclamación Abierta Que Anlo 93 Acaba de suscribirse Con Prime Hay un post De Mod Ryan Que salió El 23 De agosto Aquí está Así sencillito Este es el post Por la cual estoy Haciendo este video Así de sencillo Van a sacar El moderador Mod Ryan Quiere sacar Un servidor beta Donde Harían que el Heatcap Sea 30 mil O sea Una de las raciones Por las cuales Necromancia Está muy rota Es porque no tiene Heatcap Esto Si lo llegan a hacer Magia Melee Y Range Pegarían un chorro Demasiado De pagarían Muchísimo Más O sea Lo revivirían Machín Machín O sea Harían Todo Todo el juego Tendría mucho más DPS ahora En general Sería hermoso Exactamente La razón Por la cual Necro pega más Que los otros Tres estilos Es precisamente Por esto Entonces Hay un Creador de contenido Que se llama Wasware Donde yo no sé De dónde se acuesta Sus fotos Pero Es un cálculo Matemático Un documento De cómo serían Los nuevos daños Por ejemplo Empecemos Con el estilo Más relevante Del juego Que es magia Entonces Así es como Los que están Ahora En vivo Y cómo quedaría El beta Por ejemplo Veamos Veamos Que el Max Hit Del Grey Concentrate Blast Podría llegar A 17k Haciendo un promedio De 8500 Por habilidad En vez de 7500 Aumentando Un 12% Ok O sea Por ejemplo Las habilidades De esta tabla Que más resaltan Así rapidísimo Solamente Hay que ver El porcentaje Aquí 30% Aquí le afecta 30% El tsunami Al tsunami En vez de pegar 10 mil De Max Hit Pegaría 18k Imagínense Un tsunami De 18k Wow Ok Por si acaso Por si acaso Esto es Spin De Sunshine Vamos a verlo Con el bonus De Sunshine Con Sunshine El tsunami Podría pegar 25 mil El Omni 25 What Esto está Muy roto Pegaría 24% Más Pero recordemos Que con la capa De ZOOG Se multiplica Por 4 El daño Exactamente Exactamente 15 por 4 Wey Podrías pegar 60k De un hit Antes La filosofía De los creadores Del juego Era Tratar de Mantener Todos los Voces Balanceados Tratar de Mantener Los estilos Balanceados Y de un año Para acá Dijeron Ya no Ya no importa Lo que pasó Pasó Ahora lo que Tenemos que Trabajar Es en crear Contenido nuevo Y que Este nuevo O sea Que este Por decirlo Un nuevo DLC Entonces Con estos números Si actualmente Los voces del juego Serían muchísimo Más fáciles Con curro Pero podrían sacar Voces mucho más Difíciles Podrían sacar Yo que sé Podrían sacar Un bosco Que tenga 20 millones De vida O algo así Yo que sé Entonces El tema No es Tratar de forzar A que se quede En el pasado Lo que pasó Pasó Y imagínense O sea Y esta puede ser La punta del iceberg Porque imagínense Que hagan Que se pueda llegar A A 120 Magia 120 Ataque Estos números Mejorarían muchísimo Más Entonces Esto lo están Pensando hacer Ya para balancear A necro Para que revivan Los otros 3 estilos De combate Tal vez ahorita Tal vez ahorita No me hago responsable De mis palabras Ni pienso pagarle A nadie Si me hace caso Pero tal vez ahorita Sea buena decisión Invertir En los 3 estilos De combate Que los precios Están en el suelo Tal vez ahorita Comprarte un bow De las guardias Sea buena decisión Etcétera Vamos a ver A range Ahora Aquí está range Sin death sweetness Datos relevantes 40% más El tendrils Un tendrils De 30k Que delicioso Wey Ni siquiera Tiene death sweetness Y ya pegarías 30k Wey Uff Uff Que rico Miren Miren Esta es Cuentabilidad Con 20k Snapshot Incendiary Shot El What El bow De las guardias Lo acabo de decir El dark bow 20k O sea El especial Del bow De las guardias Pegaría 20k Mierda 22k 22k Mierda Y esto es Sin death sweetness Con death sweetness Pegaría Los 30k Capeadote En corto Vean todas las habilidades De range Que capean En 30k Tendrils 30k Snapshot Casi 30k Incendiary Shot Casi 30k El dark bow Pegaría Casi 30k Te tiras Death sweetness Y te gastas Esto Y ya pegaste Más que padrastro Borracho Hay una fecha Para estos cambios A ver Repito Van a abrir Un servidor beta El mod Ryan Quiere abrir Un servidor beta Para probarlos Se recuerden Cuando hice Un Simul Cuando Cuando probé El servidor beta Del nerf a magia Quieren hacer lo mismo Pero para probar esto Bueno Aquí está el de Mele Saludos a Proco Mele 26k 35k Dragon Clause O sea Recordemos Que todavía Mele Tiene el bonus De la Havoc Etcétera Etcétera O sea El cap de 30k Subiría más O sea Vean esta madre Vean esta madre 46% Más las Overpower O sea Overpower Ahorita para mí Es una basura Pero con esto Vean Vamos a ver Con Berserger ¿No? Ya me estoy quemando Probera con Berserger 63k Güey Si hacen esto Mele Se fue a la mierda Si hacen esto Mele Va a ser el mejor Estilo del combate Del juego ¿Cómo que? Un hit De 63k Y luego Deja tu Metro Strike Overpower Casi todos O sea Vean Concéntrense aquí Concéntrense aquí La habilidad Más baja Pega 17k O sea Pegaría 20 20 20 20 60 30 30 30 30 What the fuck Obviamente aquí está Circuit A ver Me quedé con ganas Creo que Creo que no vi De magia Con Sunshine ¿Cuánto pegaría El Tenrils? 50k 50k ¿Cuánto pegaría El Asfixier? 16k 16k Por tick Will Magic 18k Por Wey Un Will Magic Pegaría 36k Wey 18 18 El Renacer Del Mafias Aquí rápido Esta tabla Yo creo que la hizo Que la hizo Wasware No estoy seguro Quien la utilizó La información Oficial Hasta donde yo entiendo Es que Moth Ryan Dijo que quiere Hacer el beta Y de ahí Nacieron estos De estos documentos Puede que varíe O sea Esto no es oficial Que va a pasar Para mí Me hace mucho sentido Necromancia Llegó A tomar el protagonismo Del juego Que necesitaba Pero ahora Lo que pasa Es que Los otros Tres estilos De combate Están en el piso O sea Honestamente Bob Esponja Pegándole Los peluches Pega más Que esto Entonces Obviamente Pues el juego Tiene cuatro Estilos de combate Y los cuatro Tienen que Tienen que ser buenos Entonces Y muy probablemente Yo veo que esto Se va a pasar Tal vez No a 30k Tal vez a 25 Tal vez a 35 Quien sabe ¿Vale?